¿Te interesa dedicarte al mundo del desarrollo freelance? Entonces quédate porque te voy a contar un montón de secretos que te van a ayudar a acelerar esa curva de aprendizaje y por embarcarte en este proyecto en mucho menos de lo que te imaginas. Pero antes de empezar, déjame que te cuente un poco mi historia. Ya desde la adolescencia y la juventud siempre estuve muy interesado por el emprendimiento y siempre he tenido en mente que me gustaría crear mi propio proyecto. Tanto es así que ya desde hace mucho tiempo intenté cosas como por ejemplo comprar artículos en lote en Japón y luego venderlos de forma individual en Ebay o incluso intenté introducirme en el mundo de la producción musical. Pero fue cuando decidí estudiar la carrera de Ingeniería Informática que me di cuenta de que realmente ese era el camino y que seguramente algún día me lo montaría por mi cuenta dedicándome a algo relacionado con el mundo del desarrollo. A día de hoy me dedico 100% a mi proyecto que en mi caso consiste en formación para desarrolladores y desarrolladoras Android pero todo lo que voy a contarte te va a servir igualmente si lo que quieres es dedicarte al desarrollo freelance. El camino hasta aquí ha sido largo e intenso pero seguro que con lo que te voy a contar hoy te va a ayudar muchísimo a acortar el proceso. Así que si estás listo empezamos. 1. Coge algo de experiencia. Muchas veces me preguntáis si podéis dedicaros al desarrollo freelance sin necesidad de haber pasado antes por una empresa y coger algo de experiencia en el proceso. La respuesta corta es que sí pero te va a costar muchísimo conseguirlo. Lo primero porque piensa que vas a estar tú solo o tú sola ante el peligro cuando tengas que solucionar cualquier problema que te surja en el día a día. Y si no tienes una base algunos problemas van a ser muy difíciles de solucionar. Por otro lado esto es el equivalente a ir a una entrevista de trabajo. Imagínate que tienes que hablar con un posible cliente y le tienes que convencer de que tú eres la persona indicada para realizar su proyecto. Si nunca antes has hecho ningún proyecto o no has hecho ningún trabajo por cuenta ajena no vas a tener forma de demostrarle que tienes los conocimientos que necesitas para solucionarle sus problemas. Para que te hagas una idea yo cuando decidí dedicarme al mundo del desarrollo Android ya llevaba más de cinco años trabajando como programador y eso no me sirvió prácticamente de nada para dar el salto a un nuevo sector. Tuve que enseñarle a las empresas para las que me postulaba que realmente tenía los conocimientos que ellos necesitaban para solucionarles sus problemas. ¿Y cómo lo conseguí? Quédate hasta el final porque en el cuarto punto te contaré cómo lo hice. Lo que sí es cierto es que si quieres que te tomen en serio necesitas una experiencia profesional. Y para eso lo mejor es que adquieras esa experiencia trabajando para otra persona. Es muy difícil dar una cifra concreta y obviamente cuanto más mejor, pero al menos dos años de experiencia yo creo que son realmente necesarios si quieres empezar a dedicarte por tu cuenta al desarrollo de software. 2. Aprende otras habilidades. Sí que es verdad que tu mayor potencia tiene que estar en el desarrollo de software y tienes que ser un gran profesional y experto en ello, pero una vez que empieces por tu cuenta vas a necesitar muchas otras habilidades que quizá no te habías planteado antes de dar el salto. Cuando estamos en una empresa normalmente lo único que necesitamos es saber programar y todo lo demás la empresa se encarga de ello por nosotros. En este caso tú eres tu propia empresa, así que todos los departamentos de la empresa los vas a llevar tú. Y por tanto necesitas muchos más conocimientos extra que vas a tener que ir dominando con el tiempo. No te digo que los domines todos desde el principio, pero sí que tengas en mente que te vas a tener que desarrollar en todas esas facetas. Por poner algunos ejemplos, una de ellas muy importante es la mentalidad y el autoconocimiento. Vas a estar en situaciones límite y vas a tener que conocerte muy bien para saber cómo afrontarlas y cómo salir de ellas. Por tanto te recomiendo que leas muchos libros sobre crecimiento personal y crecimiento profesional que te van a ayudar mucho a dar esos pasos y a confiar más en ti mismo cuando surjan esas situaciones. Otras dos facetas muy necesarias van a ser el marketing y las ventas. Piensa que a partir de este momento tu mayor prioridad va a ser el ser un vendedor. Sé que a nadie nos gusta ser vendedores, pero si quieres que alguien te contrate vas a necesitar vender tus servicios y por tanto vas a tener que convertirte en un experto en ventas o al menos dominarla lo suficiente para convencer a los posibles clientes de que tú eres la solución a sus problemas. Pero esas ventas no llegarán si no ha habido un marketing previo en el que seas capaz de alcanzar a esos posibles clientes de algún modo. Luego veremos algunas posibles opciones que tienes para ello. Otra habilidad que yo considero indispensable es la de hablar en público. Si no eres capaz de ponerte delante de una audiencia a defender unas ideas te va a costar mucho afrontar las situaciones que te van a surgir en el día a día. Además esto de hablar en público como veremos al final te puede abrir muchísimas puertas. Y por supuesto temas como finanzas vas a necesitar un amplio control sobre los ingresos y los gastos para que tu proyecto personal sea rentable y también la gestión del tiempo. Piensa que a partir de este momento no vas a poder dedicar el 100% de tu tiempo a programar y por tanto debes compartimentar muy bien qué tiempo dedicas a cada una de las facetas que tu nuevo proyecto, tu nueva empresa va a requerir. Si esto no va contigo y lo único que quieres hacer es programar y ya está, entonces puede que la opción de emprender y la opción de ser freelance no sea para ti. Plantéatelo muy bien antes de seguir adelante. 3. Adnetworking. Yo siempre recomiendo el networking para cualquier persona que quiera avanzar y posicionarse en su carrera profesional, pero en el caso de un freelance en particular es muchísimo más importante. Al final lo que te van a atraer la mayor cantidad de clientes son las relaciones que tengas con otras personas, personas que van a conocer a otras personas que pueden ser tus futuros clientes. Y por tanto el networking te va a abrir muchísimas puertas profesionales. Es muy útil incluso si no quieres ser freelance porque puedes conocer a personas que necesiten nuevos miembros en sus equipos, pero en el caso del freelance yo lo consideraría incluso indispensable. Además el ser parte de una comunidad te va a hacer sentirte mucho menos solo. El mundo del emprendimiento, sobre todo cuando es un emprendimiento de una única persona, puede llegar a ser muy solitario. Y el conocer gente con tus mismas inquietudes y con tus mismas pasiones va a hacer que te sientas mucho menos solo y que te den esos chutes de energía que vas a necesitar para seguir avanzando y lograr tus metas. Para mí empezar a formar parte de la comunidad y asistir a eventos fue lo que realmente me dio el impulso para empezar a sentir esa pasión por mi profesión y convertirme en lo que soy hoy en día. Seguramente si no hubiera ido a eventos nunca me habría planteado que la profesión de desarrollador puede convertirse en una pasión y disfrutar muchísimo de lo que haces aprendiendo cada día y no estaría donde estoy hoy en día. Me habría quedado en una empresa donde estuviera cómodo, con un sueldo que me pagara las facturas, pero sin disfrutar cada día de mi trabajo. Así que repito mucho este punto porque a mí fue uno de los que más me ayudó y estés en el punto que estés realmente te recomiendo que empieces con ello y que asistas a eventos locales que se hagan en tu comunidad o en alguna de las ciudades cercanas. Y cuatro, invierte en marca personal. A mí esto personalmente me cambió la vida, el centrarme en crear una marca personal fuerte que dé confianza a las personas que se acerquen a mí para aprender sobre el desarrollo Android o sobre cualquier otro servicio que pueda ofrecer. Es un punto vital para destacar sobre los demás. Si no creas una marca personal vas a ser un número más dentro de las listas de opciones que los clientes van a tener para contratar. Y te va a ser imposible destacar sobre la competencia. Obviamente la experiencia va a ayudar, pero no va a ser un valor tan diferencial. Sin embargo, si puedes demostrar que eres un experto en lo que haces y que además te gusta compartirlo con el mundo, se te van a abrir muchísimas más puertas. ¿Y qué tipo de cosas puedes hacer para crear tu marca personal? Hay muchas, pero yo aquí te voy a dar unas cuantas que son las que mejor me han funcionado a mí. Si lo que mejor se te da es escribir, tienes un par de opciones. La primera es escribir un blog. Realmente la más sencilla para empezar porque no expones tu imagen, solo tus textos y poco a poco desde tu casa puedes darle forma a esos textos y publicarlos para que otras personas puedan leerlos. Encontrar temas sobre los que escribir es muy sencillo. Simplemente piensa en los problemas a los que te enfrentas en el día a día y escribe la solución en artículos en tu blog. Para los más valientes tenemos otra opción que es la de escribir un libro. Obviamente esto es un nivel de complejidad mucho más elevado, principalmente porque escribir un libro requiere muchísima fuerza de voluntad que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Si tienes algo grande que contar, no dudes que esta es una de las mejores opciones que tienes para posicionarte en un tema concreto dentro de tu mercado. Los libros pueden ser autoeditados en el caso de que pienses que no va a haber ninguna editorial interesada en lo que tienes que contar. Pero créeme que hay muchas editoriales buscando temas interesantes sobre los que publicar algún libro. Si quieres saber más sobre este tema, en la entrevista que le hice a José Luján hablamos largo y tendido sobre este tema. Te lo dejo por aquí por las tarjetas. Para los más valientes tenemos otra opción que son las charlas. Sé que a veces da un poco de miedo ponerse enfrente de una audiencia a hablar. De hecho es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. En algunos estudios dicen que es incluso más grande que el miedo a la muerte. Pero realmente una vez que te pones a ello te das cuenta de que no hay ningún peligro en exponer una charla, en dar tus conocimientos sobre una temática en particular. Además es una de las formas más rápidas de catapultar tu autoridad. Y esto es porque dar una charla requiere de muchas habilidades extra que un desarrollador necesariamente no va a utilizar en su día a día. Pero que pueden ser muy útiles por ejemplo para liderar equipos o para organizar un proyecto. Si eres capaz de prepararte un contenido y darlo delante de una audiencia habrás avanzado muchísimo en tu camino. Las charlas inicialmente podrían ser en tu empresa actual, de tal forma que estés en un entorno mucho más seguro con gente que conoces de tu día a día. Luego podrías dar el salto a eventos locales donde habrá un número más reducido de personas. Para finalmente prepararte a conciencia para un evento como una Code Emotion, una DroidCon o eventos similares. Al principio parece muy complicado pero es un esfuerzo que realmente merece la pena. Así que te recomiendo muchísimo que inviertas tiempo en prepararte las charlas. Otra cosa que vas a tener que hacer sí o sí si quieres ser freelance es tener un porfolio. Un lugar al que tus clientes puedan ir para ver si realmente tienes los conocimientos para desarrollar lo que ellos necesitan. Y para ello tener un porfolio de aplicaciones o incluso de pequeños códigos que puedan demostrar esos conocimientos te va a ayudar muchísimo a convencer a esos clientes. Ya te digo que esto pueden ser tanto apps personales que hagas en tu tiempo libre como apps que hayas desarrollado para otras personas. Si ya has hecho tus primeros pinitos como freelance e incluso proyectos en GitHub sobre distintos temas. Si aprovechas y a la vez que haces un artículo en el blog también creas un trozo de código que subes a tu repositorio, estarás multiplicando por dos tu impacto con una sola acción. También es indispensable participar en grupos y en redes sociales. Esto al final va de relaciones humanas y cuantas más personas impactes con tu audiencia, más posibilidades tendrás de que te surjan esas oportunidades. Así que si conoces grupos donde se hable sobre desarrollo de tu temática, aprovecha para estar por allí activamente y resolver las dudas que otras personas puedan tener. Cuando tengan una necesidad un poco más amplia, el primero que van a pensar es en ti para que les ayudes a solucionar esos problemas. Y esos problemas pueden ser crear una nueva aplicación o formar parte de su proyecto durante unos meses para solucionarle esa situación en la que se encuentran actualmente. Si además todo esto lo aderezas con unos buenos perfiles en redes sociales donde vayas publicando todas las acciones que realizas, de tal forma que sean útiles para las personas que te están leyendo, habrás ganado amigos para siempre. Y hablando de redes sociales, quiero centrarme en una muy especial que es en YouTube, ya que YouTube es una de las plataformas más potentes con las que generar marca, ya que a diferencia de otras redes sociales, dispone de un buen buscador. El problema de las redes sociales es que son muy efímeras y lo que escribes ahora, dentro de unas horas, habrá desaparecido. Pero esto con YouTube no ocurre, porque si escribes contenido de calidad, la gente lo buscará, acabará llegando a él, lo verá y esto hará que aumente su impacto en futuras búsquedas de otras personas. Por tanto, el trabajo que has hecho una vez lo vas a poder aprovechar durante mucho más tiempo. Es la mejor plataforma, junto con el blog, para que tu contenido perdure en el tiempo. Además, muchos desarrolladores lo usan en su día a día para seguir aprendiendo, así que es un entorno natural en el que la gente de nuestro sector se encuentra. Y por último, como consejo extra, si quieres ser desarrollador o desarrolladora Android, te animo a que empieces desde hoy. No hace falta que te lances a la piscina de un día para otro. Puedes ir creando tu plan B poco a poco y cuando ya sea estable y tengas tus primeros clientes, entonces decidir dar el paso y saltar a dedicarte al 100% al mundo freelance. Desde hoy puedes empezar a crear una marca potente para que en el momento en que decidas dedicarte al 100% a ser freelance, tengas esos contactos que necesitas para conseguir los nuevos clientes que te ayuden a pagar las facturas. No es un camino fácil, pero si es lo que quieres, compensará con creces todo lo que te puede aportar una empresa tradicional. Serás dueño o dueña de tu tiempo y eso es impagable. Así que espero que todo lo que te he contado te sirva de ayuda. Si te gustan vídeos como este, suscríbete, haz clic en la campanita y dale a me gusta y recomiéndame cualquier tema que te pueda interesar en los comentarios. Si tú también tienes algún otro consejo que creas que puede ser útil para otros desarrolladores freelance, por favor también cuéntamelo en los comentarios porque estaré súper interesado de leer todas vuestras opiniones. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!